Bueno, ya estamos de regreso para platicar con nuestra experta Roxeni, y tenemos sorpresas al ratito, seguramente muchos de ustedes van a estar viendo este video también en redes sociales, y ya tenemos a nuestra ganadora, Rox, de Reina por un Día, exagerado el día de hoy con nosotros. Así es, así es. Bueno, estoy muy contenta, primero, bueno, pues, de estar aquí con ustedes, y muy, muy feliz de conocer a la mamá ganadora, a Tere. ¡Bravo! Y bueno, un aplauso también a Nancy, su hija, que, bueno, fue quien la inscribió, y gracias a Nancy, pues, es que estamos también aquí, ¿no? Primero que nada, ¿cómo están? Estamos muy bien. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Felices, contentas. Felices. ¿Se lo esperaba, no se lo esperaba, señora Tere? No, la verdad, no. Que yo hablé con usted, y me dijo que no sabía, ¿verdad? No. Que su hija la había inscrito. Nancy, cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso de inscribir a tu mami? ¿Dónde lo viste? ¿Cómo te decidiste a decir, mi mami tiene que ser la ganadora y la reina por un día? Pues, este, yo escuchaba en la radio que estaban promocionando y diciendo de lo de la mamá por un día, y entonces, pues, dije, mi mamá creo que se lo merece, y me gustaría que fuera ella la ganadora. Y la inscribiste. Sí. Y de ahí lo demás es lo que va a pasar en historia. Señora Tere, mi pregunta va en sentido de, ¿le va a tocar ser consentida durante todo un día como reina? Y además de esto, pues, obviamente va a ser un proceso donde, pues, obviamente, Rox, que está con nosotros, se va a encargar de hacer un análisis completo de su imagen, de todo lo que va a ser. ¿Nerviosa? Sí. ¿Contenta? ¿Este momento cómo estamos? ¿En qué etapa estamos, por así decirlo? Pues, me siento muy emocionada, ¿verdad? Porque, este, emocionada porque yo siempre, bueno, toda mujer queremos así un regalo, y pues, me emocioné mucho cuando supe eso, sí. No grité en ese momento, pero no grité hasta afuera. Porque, sí, pues, se me hace un regalo muy bonito. Y muchas gracias a XA FM. Ah, mira, esta es la parte padre de esto, ¿no? No, gracias a usted, señora Tere. Este, obviamente agradecerle también a Rox, que le va a explicar un poquito cómo es el proceso de todo el cambio de imagen. O, bueno, más bien de la asesoría de imagen, ¿no? Porque el cambio puede ser, pues, muy grande o muy pequeño, dependiendo, obviamente, también de lo que usted quiera. Pero, Rox, explícanos un poquito a doña Tere, a Nancy, ¿cómo va a ser todo esto? Claro que sí. Bueno, yo te voy a hablar de tú, Tere, porque eres joven. Mira, el cambio de imagen consiste en analizar tu morfología, tu silueta, resaltar todas esas cualidades que tenemos, manejar un poquito, ocultando lo que no nos favorece mucho. Te voy a enseñar qué tipo de prendas debes usar, según tu estilo de, o tu tipo de silueta. Según tu tono de piel, vamos a analizar qué estación del año eres y, en base a eso, te voy a dar una paleta de colores, que son los colores que tú podrás usar, sobre todo en la parte superior. Vamos a analizar tu rostro, tu cabellito y, bueno, la idea de esto es, yo no te quiero cambiar, pero sí quiero sacar tu mejor versión y espero que te guste la experiencia. Sí, claro que sí. ¿Alguna vez, señora Tere, había tenido algún, en algún momento dijo, o sea, es que me voy a hacer algún cambio de look distinto a lo que, o siempre hemos tenido como el mismo estilo? ¿En algún momento dijo, me corto el cabello completamente? ¿En algún momento pasó algo así en toda su vida? ¿Ha pasado? Sí. Sí, de hecho, cuando empecé, pues, con esto, de mi enfermedad, eso pensaba, pero ya después no se llevó a cabo, pues. Es que hay que decirlo, ¿no? La señora Tere es una vencedora, una luchadora y una guerrera sobreviviente de una de las enfermedades más complicadas, más difíciles, tanto para ella como para la familia, que es el cáncer, ¿no? A final de cuentas. Gracias. Y creo que con esto, pues, merecidísimo será el cambio. Y ahora, pues, de las manos de una experta, sabemos que es usted hermosa y va a lucir todavía más espectacular, señora Tere. Muchas gracias. Va a ser espectacular lo que vamos a realizar en XFM con usted, señora Tere. Y mire, va a estar consentida por MG Irapuato, porque la vamos a estar transportando en uno de estos autos hermosos que tiene MG. La vamos a llevar, obviamente, a su spa para que la consientan. La vamos a llevar a que escoja su outfit junto con Rox, que van a, ya después del diseño de su estilo, pues, van a escoger prendas para usted. También el calzado va por parte de Rosy Moda. En fin, después de esto nos vamos a ir con Innova, con Innova Salón para su corte de cabello. No sé lo que Rox ponga ahí, tú eres la experta, Rox. Y después de eso, finalizamos, cerramos. Ah, bueno, también va a haber joyería de parte de Adriana Roa Joyería para usted. Y con eso finalizamos ya después con una comida en el Hotel Hampton Inn by Hilton. Así es. Y bueno, esto, pues, básicamente es un día para que se sienta consentida. Ya sabe a quién va a llevar a la comida, porque vamos a dar chance de que vaya con acompañante. Sí. ¿Va a ir Nancy? ¿Cuántos hijos son? ¿Cómo está la familia conformada? Tengo cuatro hijos, pero conmigo tengo tres, ¿verdad? Ok. Pero, este, tengo una persona que me acompañó en este procedimiento todo de mi tratamiento y es mi hermana. Ok. Ella le va a tocar, entonces, disfrutar. Ah, pues, qué padre. Mira, va a ser. Qué bonito. Va a ser esa parte. Y bueno, también para cerrar en este sentido, porque se nos está acabando el tiempo. Nancy, cuando te enteraste, te dio gusto por tu mami. Era el regalo que estabas esperando. Lo esperabas. ¿Lo esperabas? No, no me lo esperaba, pero sí, sí me dio mucho gusto, mucha felicidad por ella, porque, pues, es algo que ella ha querido siempre, hacerse un cambio de look. Y, pues, me dio mucha felicidad. Y hay que decirlo, hubo muchísimas mamis que se inscribieron. Sí, exacto. Este, obviamente la selección fue totalmente al azar, pero leímos muchas historias muy impresionantes de muchas mamis. Y, obviamente, también la mami ganadora, que en este caso fue Tere. Su historia es una historia de, como lo dijeron hace rato, de lucha, de una guerrera sobreviviente de cáncer cebicurterino. Entonces, pues, Tere, muchas felicidades. Yo creo que te lo mereces muchísimo. Y así, al igual como todas las mamis que se inscribieron, se merecen que las consientan. Exacto. Ese día, el 10 de mayo, pero durante los 365, o menos, 64 días que restan, ¿no, amigo? Es correcto. Y, bueno, Rox, ya está listo todo. Ahorita, nada más para la gente que nos esté escuchando, el proceso no es de ese día solamente, porque nada más estamos haciendo lo que va a pasar. Pero este proceso, para la gente que nos esté escuchando, y para con eso cerrar, ¿cómo va a ser más o menos, de manera resumida, todo este proceso? Mira, yo comienzo a trabajar con Tere, yo creo que a partir de mañana. Y es mañana, y, bueno, depende también, quiero explicar con ella de su disponibilidad de tiempo, pero es, vamos a estar trabajando casi todos los días, entre una, dos horas, o a lo mejor un día, cuatro horas, y el otro no. Pero, pero sí, sí, vamos a estar todos los días viéndonos, ni modo, Tere, si no vas a tener que ver. Y, dicho sea de paso, también hay una parte de nutrición, porque también nuestra nutrióloga, Abigail Espinosa, se va a encargar de diseñar un plan que pueda quedar tanto para mejorar salud, para tener una vida más sana, y, por supuesto, pues, si se puede poner todavía con una figura todavía más deliciosa, señora Tere, pues, que sea, ¿no? Muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias a usted, gracias a Nancy por, por obviamente confiar en las promociones de XA 93.5, gracias a Roxene, y obviamente a todos los patrocinadores Rox, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a todas las mamás que participaron, para mí todas son ganadoras, pero bueno, teníamos, bueno, tenía que salir solo una, pero todas son reinas. Así es, todas son reinas en su casa, y Tere, Nancy, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, y en nombre de todas esas mamás, pues, les digo que, este, pues, que siempre confíen en lo que piensan, ¿verdad?, y que si no ganaron, y yo fui la ganadora, ¿verdad?, pero en nombre de ellas, lo voy a hacer, voy a hacer todo esto. Muchas gracias. Gracias, Tere. Que lo disfruten. Por todas. Ponte XFM. Ponte XFM.